Ahí ya producciones, hermanito Colorele, vamos a brindar, ok, vamos a gozar, mi gente Si no sabes dónde estás, hasta cuándo te vienes así, hasta cuándo te quieres vivir Luz de luna, dígame, 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 amor, vivo mi tiempo, ¿dónde estás? Hasta cuándo yo llore, hasta cuándo me dejé, hasta cuándo te vienes Hasta cuándo yo llore, hasta cuándo te vienes Voy a vivir ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vivos de luna, dígame, 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 d Hasta cuando llore, hasta cuando confiere, hasta cuando voy a vivir así Feliz cumpleaños, solo para Yossi de Pino y su pequeño bella persona, Iluana, para Allison y su morioni La gente es la madre de Catalina de Guadalajara, es lo que sigue, está por ahí, por ahí, Chorito Valdes, el niño de Pino Un sueño, 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 un sueño Música 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 Tengo un corazón bella, encuentro en él Como ella me ha ganado Con apoyo, yo Satir Tengo un corazón bella, papá 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 Oh Aújame la manzana de sopeño ¡Aújame la manzana! ¡Aújame la manzana! ¡Allá ahí! ¡Allá ahí! ¡Cañari! ¡Mena, Yoni! ¡Cañari! ¡No es raro, ve! En tu allá no me pides de la nombra En el que estés, no yo nunca más En tu mañana no me pides de la nombra En tu mañana no te pides de la nombra En tu alταño no me pides de la nombra En tu cállula, en tu alaño no me pides de la nombra ¿Qué quiero amar? En tu alaño no me pides de la nombra No puedo mirarte, no puedo mirarte No puedo mirarte, no puedo mirarte No puedo mirarte, no puedo mirarte Cuéntame, 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 cuéntame. Saludos a la manzana, ayer en el centro de California, en el centro de manzanita, y para todas las gente rico son casitos a lo máximo.